Voy a estar haciendo un montón de diferentes vídeos en español ahora y también tengo vídeos en inglés, aquí es uno de mis juegos favoritos unirse a clase por lo que la forma de jugar es pulsando en el esperar en el para cargar mantener las manos hacia los lados o este otro hacia el lado y el recoger a todas las personas y evitar todos los otros obstáculos de las personas que van a recoger son blanco total blanco la gente roja son otras personas esas son las personas que va a estar luchando con su ejército muy grande y cuando usted golpea en los obstáculos quizá de la mayor parte de los brazos es la parte que detiene en el helo de los obstáculos ¡Ja ja 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 ja! Ok ¡Suscríbete! 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 Me gusta compartir y suscribirse para que pueda hacer videos de yeguas, espero que disfrutes. Gracias por ver el video.